Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maus Y antes que nada, primero, si vieron que en los anteriores episodios Si vieron que en los anteriores episodios tuvimos algún problema con la capacidad del video Que iniciaba el video y se escuchaba como un trrrr con respecto a mi voz Es completamente normal, es un pequeño fallito que hay en el programa de grabación Que no molesta mucho, pero sí puede ser un poco confuso lo que digo al principio de los videos Igual tampoco soy un orador innato o cosas por el estilo que haga que... Ah, el demonio No soy un orador innato ni provocó algo, ni dije algo que sea extremadamente necesario entender Así que despreocúpense por eso Estoy buscando... que yo soy medio tonto también El shunke, ¿saben? Porque quiero ver si puedo recuperar esta armadura Porque como hoy la voy a tener que utilizar indefectiblemente No quiero que se me siga estropeando Igual yo tenía un shunke en algún lado Aquí Y extrañamente no lo encontraba Vale, voy a poner mi armadura Quiero ver si se puede recuperar con estos lingotes Porque esta es la mejor armadura que tenemos hasta el momento Y adivinen qué, no se recupera con estos lingotes Quiero ver Porque tal vez haya una forma La U No sé si estoy apretando la U o la I Vale, no sé qué era eso Vale, no se puede recuperar Voy a tener que confiar en el shunke Vamos a hacer una cosa Vamos a craftear primero la nueva armadura Que tengo las piezas ya preparadas para hacerlo Espero Y vemos si es mejor esta armadura La encanto, hago todo lo que tengo que hacer con ella Veo si es mejor esta armadura Y le doy tiempo a los shunkes A las mascotas shunkes Que por cierto Tengo que hacer el resto de las De las mascotas Sé que me lo pusieron en un comentario De este tipo de mascotas Pero tengo que preparar un mini episodio Un fragmento de episodio solo para eso Y quería primero terminar esta parte de Blood Magic Y quedarme solo con la parte Para terminar de hacer los rituales Saben Esto necesitaba pepitas de hierro Cosa que tengo aquí arriba Supongo yo Si, aquí tienen que haber pepitas de hierro Si, estas Vamos a llevarnos dos lingotes Porque creo que esto hasta que termine De trabajar en los pantalones Más que nada Va a tardarse un tiempo Voy a mostrarles Como se craftea esto Hoy vamos a hacer dos cosas Bastante interesantes Vale, la primera Va a ser Esta armadura Que ya les digo Tiene su aquel Craftearla y hacerla También es una armadura pedido Uno puede elegir encantamientos de base Que tenga la armadura Y está bastante bien Hay otros dos tipos de armaduras Pero tengo que ponerme a investigar Como se hacen Porque en los tutoriales Que he visto No hay una forma Para hacerlo Saben Vamos a dormir Se viene un esqueleto Se viene el lado del esqueleto Papá Vale Y vamos a poner Amigo mío ¿Qué te pasa? Te va la chimba Vale Y esto Lo que tiene Primero Les voy a mostrar Como se craftea Primero hay que hacer Cuencas ¿Vale? Las cuencas Se craftean de esta forma Un diamante Cuatro esquirlas de sangre Que ya teníamos Cristal y un diamante Y para llenar Y para llenar las cuencas Hay que meterles En el En En La Bloodpool O el altar de sangre Yo hice una Y la multipliqué Fue sencillo Vine acá Me hice una Fui La multipliqué Y listo A tomar por saco Y el Forja La forja de armaduras Que es esto Se hace con Cuatro Cuencas llenas Una orbe Y piedras Te vuelve la orbe Nada También la multipliqué Así que vamos a hacer La armadura No sé ¿Cuál es la otra forma De hacer Las armaduras? Pero Ya Ya la sacaré Primero les voy a mostrar Ah Por cierto A este le tuve que poner Hay una forma de mastrarlos A estos tipos Que creo que es con esto No Me parece que es con la débil Por eso La Fui reciclando Después voy a venir Con una orbe Aquí atrás está el bicho Así que donde Pete algo Voy a reventar Esperen que Me tengo que acordar Como era esto A ver Para el casco Un casco Es así Estoy medio La cagué Tengo un Ya tengo un casco Y salió volando Este es el casco Pero no Lo voy a descartar Está bonita La armadura Pero Vamos a hacer Algo tal que así No No hay que No voy a poner esto Al final Voy a ponerlo Al principio Después Esto Así Para La pechera Ven que esto Como si fuese Una mesa de crafteo Y estoy haciendo Las Las formas Para los pantalones Sería así Y donde van los huevos Digo Si Donde van los huevos Va esto Y para las botas Es algo tal que así Y abajo En el medio Esto Y creo que ahí tengo Las piezas De la armadura Ahora bien Esta es una armadura Que se puede Modelar O Fortificar Ah Me hice una poción Reutilizable De curación Porque Después de esto Vamos a ir a matar Al dragón Vamos a ir a hacer Un montón de cosas Así que Mejor tenerla Esperen que Tengo que dejar Un par de cosas Un par de bastantes cosas En 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 Un cofre Porque si no Esto se va a volver Muy loco Vale Me quedó Un poco En el de arriba No? Si esto es Loot magic Me voy a llevar Esto Voy a dejar La piedra Harmonizada Que es del Del witchery Voy a tirar Una asada Voy a tirar esto Del loot magic Voy a dejar Esto y esto Y esto Que por cierto Ya terminé de hacer Todas las Pseudo pociones Que estábamos haciendo En el capítulo anterior Que Por suerte Las terminé Voy a Bueno Voy a dejar esto Porque no voy a hacer Más de esas pociones Por el amor de Dios Y Creo que ya nada más No Si Y bueno Esto me lo dejo acá Esto Bueno Voy a abrir este Voy a abrir este Y voy a sacar El de rapidez Y el de Con No Voy a sacar Solo el de rapidez Porque quiero Estas armaduras Pueden llevar Sigilos Dentro Saben Y bueno El de aire no El de agua tampoco Tampoco El de El de minero rápido No El de lava no Lámpara de sangre Sello de magnetismo Tampoco Esto es para atraer Las cosas Habían unos Que me interesaban Bueno El de Afinidad elemental El de Ruptura de ender Supression Bueno El de supression Está bueno Porque este A medida que uno Va avanzando Va quitando los líquidos Y creo que son Todos Los que quiero No hay No hay otro Que Que me llame La atención Tener Igual creo que Estas armaduras Se pueden Se pueden Encantar No me acuerdo Si Bueno Y me voy a llevar El de magnetismo También Saben No se si hay que Encenderlos Los sigils Así que Vamos a probar Voy a probar Primero con el De El sello De rapidez Porque Si algo Se va a notar Bien Es si soy Más rápido Con las botas Puestas Y no me acuerdo Como era Pero se lo voy a poner A las botas Vale Simplemente Clic derecho Para meterlo Vale Creo que no hice Lo que tenía que hacer Botas Vinculadas No Era shift Clic derecho Esperen un minutito A ver Piki 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 Vale 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 No me deja Tiene que haber Una forma A ver Eeeh Afinidad elemental Ahora Ahora pechira Los pantalones No me lo agarran Bueno Simplemente voy a Graftear la armadura Y ya está Una lástima Pero bueno Voy a meter El resto de los sigilos Dentro del Del que es para sigilos Que no me acuerdo Cual era ya Este Shift click derecho Y meto Este, este, este Y este Vale Y ahora tengo que encontrar Mi peche Aquí está Vale Click derecho Click derecho Y click derecho Vale Y supuestamente Tengo las cuatro piezas De la armadura Que Ahora si me las pruebo Quedan Y los pantalones Creo que me hice dos botas Bueno Me voy a hacer otro Que lo fiera Me voy a hacer otros Otros pantalones Hay un enderman acá No sé que hace un enderman aquí Pero bueno Voy a preparar la espada Así las moscas No sé por qué tengo botas De más Pero tomar por ya La armadura es una belleza La verdad Creo que Si ponemos la de Samurai Y esta Una al lado de la otra Pero por poco Gana esta La de Samurai está buena Pero esta Lo supera Es una lástima Que no se note tanto En la interfaz Porque es una Parece una armadura Del 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 Project T Base Saben O sea Sin ponerle todas las moscas Pero está muy buena Hay otras armaduras del mod Que No nos las vamos a poner Pero si Para el final de la serie Les voy a poner un pedestal Un creeper por aquí Que tengo miedo de cruzarme Hace Está baja la presión Y siento que me fatigo un poco Así que ven Si ven que me falta un poco el aire No se asusta Vale Ahí tengo los pantalones Como pueden ver La armadura Es una belleza Mira como me viene El ángel caído Mangel Es hermosa Y con la espada del mod Se ve así La espada del mod Se queda un poco La verdad En lo que viene siendo La armadura Pero La verdad Está muy buena Muy buena Vale Voy a dejar Esta armadura En su lugar Y voy a ponerme a encantar Se le podían poner sigilos Habían comentado Que se podía Pero Encontré el creeper Volvamos Listo Lo bueno Es que el creeper Como ahora pegamos tan fuerte No le doy ni tiempo A responder ¿Saben? Vale Vamos a encantar Esta armadura Y por favor Que me toquen Encantamientos decentes Aquí es la típica Vengo Saco encantamientos Aunque no sé Si es tan Buena esta armadura Como lo pueden ser Otras Así que No sé cuánto Cuánta resistencia Supuestamente Con esta armadura Aguantamos la vida En medio Pero No tengo ni Petiza idea ¿Saben? Vale Vamos con el primer Encantamiento Por favor Algo bueno A que no se puede encantar Ándate En serio No se puede encantar Y Entonces Si era lo de Bueno Vamos a Probar Lo que tengo que hacer Ahora Con esta armadura Y Se viene Se viene Que me va a partir La Esperen que yo no me acuerdo Cómo era Para subir Voy a hacer Vamos a hacer De cuenta Que es por acá ¿Vale? En realidad No es por acá Como subía Pero me acabo de olvidar Cómo subir ¿Por qué me acabo de olvidar Cómo subir ¿Me ha hecho? Vale Entramos por aquí Entramos por aquí Justamente aquí tengo que ver Ahí abajo Vale Tengo manzanas doradas Espero que esto no dure Tanto como Como el ángel caído Que duró poco Si ustedes Saben Saben Que nosotros invocamos Un demonio Episodio Anterior 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 A ese Y antes Habíamos invocado Un elemental Los elementales Son fáciles de invocar Son todo lo mismo Son Pelotitas Con aureolas elementales Cubiertas Que se pueden invocar Uno de fuego Que fue el que invocamos Con infernum Uno de tierra Uno de luz Uno de oscuridad Uno de agua Y por último El de aire Poniendo Seis Del mismo elemento Básico Del Bloom Magic Que son Tenebrae Incendium Aether Sectus No Aquazalus Y me falta uno Ah Terrae Ahí tenés Los Cinco elementos Principales Los seis elementos Principales Y estos son Todos sus derivados Los que están ahí arriba Además Ahora lo que vamos a hacer Ahora Va a ser invocar Demonios Para enfrentarnos A ellos Vale Lo que voy a hacer Va a ser meterme sangre Porque esta espada Que tengo yo Va a requerir sangre Y Vamos a meternos En plan Mucha Saben Porque como esta espada Es como la más Tocha que tengo Vale Dejemos que nos cure Vale Un poquito más Creo que ahí voy a estar Un poquito más Listo Vale Y la primera invocación Va a ser una invocación fácil Será Dos de Terrae Uy Y el resto Iría Acá Seis Con este Vale No tengo que apretarlo Todo junto Porque si no pasa eso Dos de Terrae Y uno de Arcilla Necesito para el primer bicho Vale Vale Dos de Terrae Piki Piki Creo que no importa el orden Aquí Así que si hago así Bien No importa el orden Y aquí no se prende fuego Este bicho Que se va a embocar Va a ser un poco como él Vale Y ahora va a ser una explosión Vale Voy a tomar por culo Lola No Hoy va Hoy va Bueno Si ahora se empiezan a ayudar Los bichos ¿Qué querés que haga? Que 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 Grandilo Gru Gru ¿Saben? Gru No me podía pegar otra cosa Gru Así que Muero y aparezco al lado Y Gru No se me acerca ¿Saben? Pero tengo un 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 Demonio Ahí abajo Todo picante Que andás a ver Que estar haciendo Sé que es uno Que se mueve mucho Vale Que hazme caso No sé dónde está Bueno aquí está Aquí está Ven aquí Que me ataca a distancia El pendejo Bueno Ven aquí Me tiro pelotitas Y me ralentiza Todo Si tú duras tanto Como tu hermano Eh 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 No me lo puedo Sejar Eh Tranquilo Fiera Bueno Chiquito pero malote Eh Y tenemos Un Eh Nuevo Demonio Demonio Que pronto lo tendremos Como amiguito Eh Por cierto Voy a poder Antorchar Porque si no No se antorchás Está ese tipo ahí abajo Necesito luz Vale Vamos a dormir Vamos a dormir Que si También la conozco Pero vamos Que si me la conozco Aparece el gru Va a abrirme en canal Otra vez Y yo no quiero morir tanto hoy La mamá Murió 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 Tres veces Eh Los Cuatro Los Tres Los Tres Muñecos De vudú Que tenía Para sobrevivir Wow Es que Ya veo que en el end Va a ser todo oscuro Macho Y me voy a encontrar Con el dragón del end Voy a poner una carita Como diciendo Ya está Ya me entregué Mátame No hay problema Si acá Lo hace todo el mundo Es una fiesta Eh Non stop the party Wow 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 Vale Vamos con el siguiente Como está la armadura Esta por si No 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 la Por ahí hay algo Que se hace con esta armadura Que yo no sé El primer bicho No me hizo mucho Saben Tengo miedo por los demás Vamos con el segundo Recuerden que todos estos bichos Los vamos a poder invocar Y supuestamente Los vamos a poder amestrar Vale Voy a poner este 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 Después cuatro de estos son No Tres Me cago en la puta Ya empecé Voy a poner esto arriba Que no se puede Mientras falta Vale Vale Tiene que aparecer Ahora Vale Este es como un Wither Que es tipo un zombie Que te va a atacar Y tengo ya Es que can rápido Saben Can bastante rápido No sé que tenía Que tiene esta espada Además que Ah Tiene golpeado cinco Bueno Ya está Ya sé por qué Me lo estoy comiendo Saben Vale Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Y dos de carne Vamos a sacar al otro Este no me acuerdo Como se llamaba Pero ya nos lo va a decir En cada uno Cada vez que los invoquemos De vuelta Creo que ese era Tormento O algo por el estilo El que viene No sé Como se llama Es el primer rayito Siguiente Tiene que generarse En el lado Que yo pongo El último Ya sé Vale Están tres rayos Cuatro rayos Cinco rayos Se viene Ahí va Y este era Este era como una araña Bueno Tengo que ponerme A leer los nombres Después Y el último De esta De esta tanda Porque hay una tanda más De demonios Que ya si son más fuertes Espero que resistan Un poco más Porque Pensé Solo el primero Que supuestamente Era el más débil Me dio pelea Saben Va Murió de dos espadazos Pero no me le podía No podía Miren No me lee No me le podía Quedar a me lee Que me lee Es así Ya saben Me voy a alejar No quiero que me dé El rayito Saben Fin La puta No pasa nada Vale Eso Un más Y otro más Explosión Vale Y este es el demonio De hielo Ven Que cae Este también es de proyectiles Pero no tan rápido Y cayó Y estos son los 5 Bueno 5 con manje Que lo tenemos abajo Los 4 demonios Que tenemos Básicos Ahora Supuestamente Con la primera orbe Que tenemos El mod Si yo les doy Click derecho No quiero pasar Y que me aparezca Supuestamente Ahora me protege Y ahora se va a quedar aquí A ver Le voy a decir que me proteja No sabía que consumía la orbe Ojo Ahí ya Vale Tiene que venir conmigo El tipo ahora Vamos a ver Si podemos conseguir Más orbes rojas Y si no Es fácil de conseguir Así que Hacemos una más Mangel Mangel Ven aquí Tengo un cuerpo No Tú no tienes Cuerda no A ver Eh I will stay here Eh I will show For I shall For Bueno Vamos a decirle Que se quede ahí Mangel Este se va a quedar aquí Por mucho mucho tiempo ¿Vale? Vamos a A craftear Una orbe de sangre Con un diamante Vamos a maestrar A todos estos bichos nuevos Ah Eh Esperen que les muestro Una cosita Que les tenía que mostrar Ya Eh Vincule E hice todas las jarras Si se fijan Eso está cambiado Hice todas las jarras De todos los elementos Del Del mod ¿Vale? Para Para que entiendan El trabajo Que he llevado a cabo Detrás No sé todavía Cómo va a ser el último ritual Porque no lo vi Pero la verdad Me quiero terminar De pasar el mod Eh No voy a poder hacerlo De la última parte De rituales Pero por lo menos Esto sí Sí lo voy a tener No he completado bien Voy a Sacar de aquí Un diamante Que son Naranjas Los diamantes En este minecraft ¿Por qué? Por el pack de texturas No pregunten más La maus ¿Qué hacen esos diamantes naranjas? Nada Son diamantes Simplemente Con el pack de texturas Se vuelven Naranjas No sé por qué El tipo del mod Está bastante fumadito Pero Para él Los diamantes Son naranjas Yo termino esto Y me voy a echar Una siesta Porque en serio Necesito dormir Horas de sueño Vale Supuestamente Esto Me tendría que dar Una orbe de sangre Normal Vale Ahí está bajando El LP Vale Me imagino Que serán 200 de LP La orbe de sangre Normal Vale Esto está abierto Abierto Cierro Paso para arriba Y me quedo con La orbe de sangre Que ya tendría que salir ¿No? ¿Cuánta sangre chupa? ¿Cuánta sangre es esto? Ah 2000 Tócate los cojones Vale Ya Ya estará Son 500 de sangre más Tal vez Bueno Esto Va a tardar Lo suyo Pero no Quiero quedarme Sin esto Porque después Voy a necesitarlo Para los demonios Y No quiero volver A repetir Este proceso Una y otra vez Así que Lo voy a tener Que multiplicar En serio Lo que tarda Había una runa Que hacía Bueno Lo de capacidad Ya ven Todo esto Las rojas Son todas de capacidad Y como pueden ver Tiene 202.000 de sangre La monstruosidad Esta Así que Ni corto Ni perezoso Che macho En serio Ya Vale 2000 de sangre Había tomado Hace rato Saben El mod Miente Todos Mienten Sus Países Respectivos Mienten Muchos Mienten No sé De qué Pero Mienten La Lógica De la Mama Friend Todos Mienten También hay Doctor House Pero bueno Es una serie Que a mí me Me gustaba mucho Yo la miraba Con mi madre Era uno de los Pocos vínculos Que podía Establecer Con ella Pero Que puedo establecer Con ella Que se yo Vendor Doctor House Me acuerdo que Le alquilé Le compré Toda la La serie En CDs Saben Vale Vamos a invocar A nuestros propios Demonios Y vamos a dejarlos Haciendo una Festicula Una fiesta Con estos bichos Antes de invocar A los dos Más grandes Que eso Eso si va a estar El mollo Primero este Que se llama Demonio de Hielo Le damos una de estas Y ahora es nuestro Y ahora supuestamente Que nos protege Y Que se va a quedar aquí Quiero que me proteja Pero aquí Aquí Vale Son rapiditos Lo que yo sé I will stay here No más Vale Ponemos Este Que se llama Golem de tierra Pequeño Toma Y ahora es mío Y And protect you Se queda aquí Este está bonito ¿No? Parece un Iron Man Un Iron Man Pequeñito Tenemos dos demonios El tercero Que es esta cosa Que es como un perro Rana Hombre raro Ahí lo maestré Y ahora me dice Te protegeré Y me quedaré aquí Maestro Y el último Que es esta cosa Que es como un Wither Que se llama Sombra Sombra aquí Sombra allá Ahí quedó Y ahora Protect you Se va a quedar aquí Y ahí tenemos Los cinco demonios Básicos Más arriba Que está Mangel Y ahora vamos A los cinco Demonios Fuertes Que necesitan Un tipo De rituales Distintos Esta es una Bruja mía Se llama Gilda Gilda Vedra También Gilda Vedra Es Como un Un Celebrity No Algo Algo De la Argentina Era Pero no me acuerdo Dios mío Que sueño La leche Son las seis de la tarde Y ahora Vamos al último Demonio A tomar por culo La vida El sol Los rayos Y la leche Que me Joder La armadura Esta no se rompe Lo bueno Saben No tiene ningún Efecto más Pero lo bueno Es que no se rompe Como pueden ver Este Ritual Consta de Me cago en la puta No Es un chiste Tengo que bajar A buscar El orbe De sangre Que tengo abajo Vale Otra leche Se más No pasa nada Todo controlado Ey Todo controlado Vale Nos vamos Ahora sí Ya estamos Lo que me da risa Es que estos demonios Son más fuertes Que los otros Pero no se Tengo que poner Algo Arriba Para no hacerme Tan mierda Cuando caigo Macho En serio Vale Este ritual Es Consta del ritual Básico Como base Y un ritual Y un ritual Y un ritual más grande A los costados Que las mediciones Tienen que ser El ritual básico Son Uno de distancia Haciendo una T Para Dos Para hacer Los cuatro Equidistantes Pero siempre Pero siempre Tienen que tener Un bloque De distancia Y en un bloque De distancia Pones Un pedestal Arcano Después Para el siguiente Hay que ponerlo Sobre Un nivel Un bloque De donde está El ritual base Y poner Donde estaba El uno De lejanía En paralelo Con el Plinto Arcano Tocamos El pedestal Arcano Uno hacia arriba Y es Uno Dos Tres Y en el cuarto Ponemos Otro Otro pedestal Arcano Lo mismo Del otro lado Y para los que están De dos Es Desde el medio Se cuentan Uno Dos Tres Y cuatro Y después Desde acá Uno Dos Tres Y cuatro Uno para arriba Y pones El pedestal Arcano Sencillo Todo esto Me costó Huevos Vale Vamos a sacar El primero Aquí son Dos demonios Que se llaman Demonios Mayores Que son Más difíciles De matar Más difíciles De invocar Protegen Mejor Al individuo Y También Te das En descuentos En el supermercado Los días Lunes Martes Y Sábados Vale Entonces esto 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 Y esto Yo no me canso De hablar Estas tonterías Si ustedes ven Que tal Párenme Ah cierto Que no pueden Porque pregrabé esto Sencillamente Para que no me paren Vale Pongo Esto Si no condicionaría Mi máquina Para hacer directos Ah cierto Que esta Pincho jalata No puede hacer directos Muy bien Pero perfecto Vale Ponemos esto Aquí Estoy Regodeándome En la porquería Saben Vale Y ponemos Esto Aquí Pin Y se va a empezar A invocar No voy a ver No voy a ver Tal vez tenga que Poner bloques Vamos a pasar Al otro Lo hago En el siguiente Capítulo Me sabe raro Saben Porque No solo He copiado A la par Lo que decía En el tutorial Sino que esto Tiene eso Aquel Donde no funcione El siguiente Me voy a enojar No Lo que puede ser También Es que tenga El externo Mal Puesto Vale Puede ser que este El externo Me ha puesto Vamos a Decortar el capítulo Aquí Nos vemos En el siguiente Capítulo Porque voy a ir A revisar Si está bien Bien puesto Este rector Que en serio Es flipante Que no Que no esté bien Puesto Así que nada Y de paso Voy a dormir un poco Así que nada Chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terraria Con el nuevo Con el nuevo Revolucionado Archie Los nuevos Que ya les pondré Miren Les voy a poner Pensar en un nombre Díganme si les gusta A ver Ya 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 estoy pensando Este se va a llamar Iron Man Junior Este se va a llamar Ernesto Este se va a llamar Este es Auron Este Tiene una cara difícil Puño rocoso Se llama Rocky Así que nada Chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terraria Graf Con Archie Y la mamá Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau